Bueno, muy bien, nos vinimos en esta tarde aquí a la Sociedad Francesa. Estamos con Gisela, con Norma, que estamos a minutos de que arranque una clase muy importante y arrancaré también la jornada de estos tres días de este Festival de Tango. Bueno, primero cuéntenme ustedes de dónde son, si es la primera vez que vienen a nuestra ciudad y sobre todo, bueno, qué expectativas tienen con este festival. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Nosotros somos, bueno, Norma, Gisela, somos ellas de Lincoln, yo soy de acá de la Ciudad de Santo, somos alumnas y profesores de la Academia Tango del Ángel, que es de acá de la ciudad. Nosotros justamente, sí, el cronograma de este fin de semana intenso de tango que tenemos en Salto va a arrancar ahora a las 18 horas, 18 y cuarto, estamos esperando que gente que está llegando de otros lados también. Vamos a abordar una clase para, más que nada, iniciación, para los que están con ganas de aprender a bailar, entonces vamos con una metodología nueva de enseñanza, con cosas que hemos aprendido. Mañana ya están llegando musicalizadores, bailarines, mañana tenemos orquestas, el domingo también están los herederos del compás, los reyes del tango, a uniquen como bailarín con su shay, son hermanos, va a estar súper interesante. Karina viene también a dar una clase. La verdad que es impresionante el cronograma que se ha preparado este fin de semana, es un, si no me equivoco, octavo festival, así que impresionante. Bueno, de Lincoln, digo, es la primera vez que estás en nuestra ciudad, ¿qué expectativa tenés? Sí, qué tal, buenas tardes, yo soy Norma de Lincoln, la expectativa es nada, poder dar una buena clase, darles unas buenas herramientas a los que se inician ni a los que no, como dice Gise, con la metodología nueva, y nada, desde Lincoln soy la única que he venido, bueno, vino mi alumna, Cecilia, que me acompañó, y nada, yo quiero llevar lo que se vive acá en Salto, llevarlo a Lincoln, me parece súper interesante, allá estamos todavía con la parte vieja, entonces yo me estoy, o sea, nos estamos capacitando para lo nuevo, y poder llegar a tango terapia, que es mi intención. ¿De qué se trata tango terapia? Yo, por lo que es poquito que sé hasta ahora, es acompañar a la gente a través del tango, no sé, puede ser un psicólogo, puede ser el tango que te ayude a salir de situaciones, a sacarte de alguna depresión, acompañarte en los momentos donde no te sientas bien y cómodo, por ahí los haces escuchar un tango y es como que les levanta el ánimo, no sé, a mí me sirvió muchísimo y voy por eso. Bueno, me encanta, me encanta. Contanos un poquito más de las clases que se dan en nuestra ciudad, que es importante, es interesante sobre todo para aquel que no sabía que se sume, días, horarios, lugar. Seminarios, se van a dar los seminarios, arrancamos hoy con nuestro seminario y mañana sigue el seminario de Karina, que será a las 4 de la tarde, acá van a ser todas en la sociedad francesa, a las 18 horas el seminario de Aoniken, también será acá en la sociedad francesa. Y el día domingo hay seminario con los chicos de Chamamé, con Jacqueline y Germán. Ellos van a hacer el seminario en la Academia Tango del Ángel, en Línear 223. Van a dar ahí un seminario y van a exhibir en el Parque Tobin si es que no llueve. Si llueve, se hace acá, no se suspende, un dato importante. También va a haber un seminario mañana a las 2 de la tarde para los profes que quieren saber cómo abordar una clase para niños, también muy interesante. Con respecto a las actividades que se dan en Liniers, ¿hay clases actualmente? ¿Qué días, qué horarios? No tengo exactamente los días y horarios de clases que se están dando ahí. Juan Williams es el profe que da clases ahí, que es el director de la Academia también y de toda esta organización. Pero se comunican con nosotros y enseguida vamos a estar dando la información que necesiten. Perfecto, bueno, la verdad que es un lindo momento y un trabajo hermoso que están haciendo también desde la Academia, Juan Williams como director y todo su equipo. Así que la verdad que las felicito y bueno, espero que tengan entonces una hermosa jornada. Buenísimo, muchísimas gracias por venir, muchas gracias. Muchas gracias.